Hay un club aquí Esta el Isidoro me han dicho Yo suelo querer hacerle la broma y aunque no se la crea ya Para quitármelo de encima ya y digo venga ahí esta A chuparla sabes Ah no era ahí no? Es ahí Pero esto que coño es Hostia que coño Hombre que tal como estas Isidoro Hombre no me has llamado antes Pedazo de rota de mierda Si porque veo que la foto me la paso La del Wazzle La foto Una foto mira La me ha llamado Y me dice Tengo una foto de una persona Que es muy importante para ti o algo así Que es tuya o lo que sea Si Y digo no no es mía Y me dice ah pues yo la he comprado Y no la pienso subir Digo Vale pero no es mía Y me dice vale pero yo no la voy a subir Pero te la voy a pasar ¿vale? Te la voy a pasar Digo joder que Que emoción ¿no? con pasármela Lo veo un poco raro lo de la estatilla Vale y que te ha pasado? Pues me ha pasado este tío chupándose la una Que dices no me jodas Con pantalón Claro por la bragueta Por la bragueta Una foto mía Pues vaya mamada ¿Esta es la foto que hay que enseñarme o eran otras? No eran otras Yo no sabía nada de estas fotos Las fotos que tenemos nosotros no las tiene nadie Como creo Esta mira te la voy a pasar ¿eh? A ver a ver a ver La paso ¿entendés? Y me vas a explicar esto ¿vale Kenneth? A ver Lo primero que hay que decirte Que en el Big Tete a tu hija me la f*** Y la ha corrido entera Pues esa es una zorra tío Escúcheme pues la boca de Hazel parece una guardería Toda llena de mi hija No sé Ah tío no puede pasar lo de la… Y la de la Kendall también Toda llena de los hijos pero de toda la ciudad Toma mira esta es ¿Esta? ¡Ay ya! Pero fue cuando yo quedé con la… A ver a ver a ver ¡Ay ya! Aquí me hizo esas fotos ¿Cuándo fue esto? Decía que tenía fotos ¿no? A ver pásamela pásamelas ¿Para qué te hace que no sabe nada? Pásamela que yo no las tengo Esta foto yo no las tengo Pero esta foto no la sabíamos nosotros What the f*** A ver ¡Ay! ¡Qué cojones! Ja, 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 ja ¿Te recuerdas? Bueno me acuerdo bro Hace mucho tiempo ya Hace un montón Hace mucho ya no hablo con ella Pero si el otro día me dijiste que fue hace poco Pero era para molestar ¿Tú no ves que sacamos un montón de cosas para tocarte los huevos? ¿Qué me creo entonces? De nosotros nada Prácticamente De esta foto Lo de la foto ni lo sabíamos Lo de la foto ni lo sabíamos No sabía que me habían hecho esta foto la verdad A ver con Hace Pero a ver Yo creo que tiene que hacer mucho tiempo Porque le faltaba un tatuaje en la pierna Fue hace mucho Fue hace mucho Mira, de hecho te lo dije Te dijimos a ti ¿Te acuerdas cuando dijiste Le he hecho una prueba en la boca No sé que otro cuanto Pero si se liaron hace un montón de tiempo No, no me dijiste eso Sí, te dije Que siempre hace mucho ¿Cómo va a tener el resto si se liaron hace un montón de tiempo? No, pero a mí Cuando me contó el bro la historia No fue hace tiempo Sí, sí Fue hace tiempo Nosotros exageramos O sea, nosotros decimos una verdad a medias Yo te digo Me comí a la Hassel Y te digo Me la comí ayer Pero sí me la comí Pero a ver Yo hago aquí la pregunta ¿vale? ¿Hace cuánto tiempo? Porque le faltan tatuajes en la pierna Me la tenía acabado Fue como tres Tres días después de que yo llegara a la ciudad Hace como tres semanas No sé Tiene Pero si tiene Tiene el tatuaje de la serpiente ¿no? No, y tenía más En la pierna Ah, no sé Tiene colores Pues cuando yo la vi tenía esos tatuajes, sí Tete, yo… No sé, hablaré con Hassel Luego te contaré Hable, hable con ella pues Si te la han potratado Y yo, escúchame Escúchame hermano Yo no sabía que era tuya la verdad No, la verdad que no lo sabíamos Nos enteramos después Ya, ya, si eso no pasa nada Tete, hay que compartir Yo por ejemplo tu hija Pues me la has reventado ¿sabes? Pero te la has reventado Pero te la has reventado Tú y media a media ciudad también Ya, ya, por eso Pero a tu hija la he reventado Pero a mí Le he golpeado en la cara En la mejilla La he agarrado el cuello Y la he dejado sin aire Bueno, bueno, una cosa Pero ella me lo pedía Ella me decía Me encanta, me encanta Y yo, joder, macho No, no, la que quedó bien reventada fue la Heysel Escúpame en el coño Escúpame Y yo diciendo La Heysel está en guarra Que en medio de la calle se la tiró, tío En medio de la fucking calle, tío Escúchame Estábamos jugando tenis Y poco más me dice que le meto a la raqueta, bro Me decía tu hija Hazme dedo, hazme dedo Pero encima tuya Y yo, joder, menuda guarra Y fue la cacada invertida, brother Me decía Me decía Un descanso, voy a beber litros de agua Para que el Squirt salga mejor, ¿sabes? Y yo, madre mía, bro Te voy a dejar una guarraca, ¿eh? Mojó tanto que… Mojó tanto que pasó un coche y hizo aquaplaning Esta que es con atún pero sin aceite Que está todo seco, pues ella tiene el chocho así Igual lo tiene contigo, brother Conmigo no, ¿eh, bro? Claro, con él no Te lo paso yo ¿Quiénes son estos Manolos? Eh, ¿qué pasa? Eh, buenas Eh, tres desempleaos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo ya Agarra el isidoro Sí, sí Con el móvil, a ver si me lo paso de una vez A ver, te lo he pasado ya, bro Y no llegó más Porque vio que estaba grabando yo Porque si no metía dedo, papi Pero joe, se la encerrona, dede Si la tía no quiere ni abrazarte, la ha empujado tú pa' ella ¿Qué dices, payaso? Si la besé en toda la tota La ha empujado hacia ella, dede Le metí un beso en la cabeza de Caillou Ahí no se ve beso, ¿eh? Ahí no se ve beso Pues ahí había beso Ahí había beso ya Es decir, beso previo, ¿no? Sí, sí, y luego le besé la frente de Caillou ¿Y quién es esa pituca? La Caillou Sotete, la de la comisaría No la toco ni con un puntero la hace ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú no sabías que tiene piojos No, tiene un hijo, que es peor Es como un piojo, pero grande Es como un piojo grande que hay que darle de comer Es el mejor En vez de chupar sangre, te chupa el dinero Las madres solteras son las mejores ¿Por qué? Porque tienen los labios internos del chuchillo Y lo tienen entrenado Claro, claro ¿Lo sabes? También lo tienen como si fuese un bife ahí Cogandero, ¿sabes? ¿Qué pasa, trucazo? Yo solo… Estoy utilizando la imaginación Este problema Yo solo me la lié pa joder a ti La verdad Solo me la lié pa joder a ti Porque me dijo que te molaba Pero si eso ya la ha abrazado ella 20 veces No ha hecho nada del otro mundo Bueno, pero me decías que no me la había liado No hubiera Sí, pero ahí no hay beso, dede No hay contacto Que eso no llegó a más Porque se enteró que yo estaba grabando Si no… Ahí, bueno Le saca el segundo hijo No, a ti solo te faltó meterle la cámara en el… ¿Sabes? Hombre, bueno… Yo tengo que grabar para tener evidencia de estas cosas Si no, no tuviéramos video que pasarles ahorita Exacto ¿La evidencia qué son? ¿Ustedes ves? ¿Una Hassel que no tiene el tatuaje en la tienda? Para reírnos de ti Pero esto fue hace tiempo, cabezón Fue hace tiempo Pero que yo conozca las Hassel de hace años, cabrón Escúchame, escúchame Esas fotos ni sabía yo que me las habían hecho Qué casualidad de la vida, eh La cosa es que la cara no aparece, ¿sabes? Está todo bien tapada ¿Se aparece? Si hay una foto que aparece toda la cara de primera Él no aparece No aparece, la verdad Esa cara no la tiene ella Tienes un trucazo Qué buen corte de pelo El mismo pendiente y todo, qué cojones Escúchame, yo… A mí me han parido antes que a ti, ¿me entiendes? Pero no, a mí me han parido mucho antes que a ti A mí me han parido muchísimo antes que a ti Que seguramente te parieron sin ganas La misma chaqueta también, no me puedo… La misma chaqueta, el mismo pendiente, el mismo peinado Escúchame, vamos a solucionar ahí fuera, vale Vamos allí y quien gane un combate puñetazos Vale, se quita la ropa Bueno, al contrario No me voy a pegar contigo porque no quiero pegarle a un policía, tío Me da la pena Escúchame Te va a dar un palitón encima, ¿sabes? ¿Por qué me quiere pegar? Porque me comí a la policía ¡Ya empiezo al imperio! ¡Ya empiezo al imperio! ¡Pelo blanco de mierda! ¡Todo malo un salve! ¡Te me estás contando, hijo de la gran puta! ¡Mitienes! ¡En la boca! ¡En la puta po! ¡En la boca! ¡Que te lo entiendo, eh! ¡En la boca! ¡La boca, me entiendes! ¡En tope! ¡Las putas panes! ¡En la columna vertebral! ¡En el coxis! ¡Mitienes! ¡Mitienes! Jajajajaja. ¡Llamando, ¿qué ha llamao? Guadalos, aosho. ¡Mua! Me cago en la os... Si me haemi mi esposa gana. Me cago en la os... La puta hostia. Como俗, me han dado un par de gols. ¡Tama, hombre, la boca a mi! ¡Mu te anís! ¡Pero que he trabado una! ¡Y el puto perro este también va pa'l suelo! Voy a llamar una ambulancia. ¡Deja Isidoro! ¡Deja Isidoro, Naro! ¡Deja Isidoro! ¡Toma la boca! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Me tengo pido de pie! ¡Pullame esto ahora! ¡Me tienes! ¡No! Mira cómo voy. ¡Wiii! Estoy tícico, eh. Tícico. ¡Cabo la hostia! Me ha mandado para otra dimensión. Dame unas vendillas. ¿Cómo lo vas a dejar aquí, hombre? Me va a dejar aquí. Sí se la creyó él, va, eh. Sí se la creyó. A la de la basura. A la de la basura. Lo de que me esté cargando a mí mismo, ¿qué coño es? Pero no falta uno. Que me esté cargando a mí mismo. Bro, qué coincidencia había de que tuviésemos la misma chaqueta, tío. Qué cojones, hermano. ¡Porque no me lo esperaba! ¡Hijos de perra! ¡Ah! Haciendo el trencito. Míralos, míralos. ¡Hijos de perra asquerosos! No se vale. El policía este me arrestó. No fue una pelea justa. A ver, guapiño, ¿dónde quieres que te lleve hoy? A ver. Aquí. Joven, leváselo. Aquí tenemos cuatro puñaladas… ¿A dónde quieres? Que sepas que yo… Eh… 30 años tendré. Pero todavía sigo mamando teta, como un bebé. Oye, llévalo. Vamos a llevarlo a dar un paseo. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cojo y te comerá. Voy a poner el sonido de la tortuga, a ver si puedo. A ver, ¿te vas a portar bien y vas a dejar de ser un niño malo? ¡No, pues ya habéis sido vosotros! ¡Vas a dejar de ser un niño malo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Se habéis pegado entre vosotros! A ver, títate el casco. ¿Qué pasa? Oye, vas a dejar de ser un niño travieso y muy malo. Sí, me portaré bien. Mejor es que te vas a portar bien y que vas a comer… ¿Qué pasa? ¿Eres mi padre ahora o qué? Por el peinao y todo, igual que yo o qué. Por poder, podría, la verdad. Te vas a portar bien, entonces. Sí, papá. Vale, venga. Y voy a llevar con tus amiguitos. Pero luego te vuelves a buena hora pa' casa, ¿eh? No, no has perdido una. Vamos a dejarlo en el contenedor. Este hay que operarlo, ¿no? No, no hay que operarme de nada. Estoy bien. Ahí viene el doctor gallino. Estoy bien, no hay que operarme de nada. Solamente tengo una quince en el pie. Déjalo, que mi gallina le pique los ojos. Déjalo. Gallina, ven. Ven. Pícale los ojos, pícale los ojos, ven. No. Pícale los ojos, pícale los ojos. No, no, no. ¿Por aquí? ¡Ay, ay, ay! ¿A este qué le pasa? Este está muerto ya, ¿no? Mierda, me he desmayado. Mierda, tío. Pues no lo sé. Se lo han encontrado. Me imagino que sería una fiesta, porque había muchísima gente allí. Vaya. Qué extraño. Bueno, en fin. Muchas gracias, doctor, por traerme aquí y revisarme. Le agradezco mucho más salvado de la vida. Me imagino. Bueno, con el carro no se muere nadie, caballero. Bueno. Pero he quedado inconsciente. Me podrían haber hecho daño, ¿sabes? No. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Vamos, chicos? Ahí te enviémoslo. Uy, ya salió, mi hermano. Hasta luego, Elena. Un placer. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video